Por fin es viernes. Por fin. Pensé que no lo iba a decir, pero viernes que te quiero viernes. Viernes. ¿Cómo están? Bien, amigos. ¿Ustedes qué tal? Bien, muy bien también. Esperemos que nos acompañen a lo largo de la próxima hora aquí en Hechos AM. Tenemos mucha información. En este viernes, arrancando el fin de semana, y en plena crisis de violencia política que hemos venido confinando en este espacio, pues atacaron un perifoneo en San Juan del Río, allá en Querétaro, sujetos lanzados, identificaron los agresores, pero ahí están, otra vez, los signos, los indicios de violencia y así están haciendo campaña muchos candidatos. A ese punto, tal cual. Le tocó a él que lo siguió y lo puso con las autoridades. Sí, como mujer, gracias también a este hombre que lo encaró y bueno, pues ahora esperemos que las autoridades hagan lo correspondiente y se haga justicia. Vamos de Puebla a San Luis Potosí. Se armó el caos al interior de un penal. Estamos hablando del penal de la pila por el motín que realizaron los reos al interior. Hay que recordar, en marzo hubo otro motín con un saldo de dos policías y un interno muerto. Gabriela Paredes nos cuenta qué sucede. Adelante, Gabriela. Pues hay buenos, son 70 más, son 100 más. O sea, no tendremos que vivir así. Sí, finalmente no están falleciendo por causas naturales. Estamos hablando que en cuatro meses de este año hay más de ocho mil homicidios, ocho mil personas que murieron de una manera violenta. De verdad que es terrible. Bueno, terrible y es que... Hemos escuchado muchas veces una modalidad de fraude en la compraventa de vehículos, pero escuchen nada más. Esta pareja fue a vender una camioneta y al mismo tiempo... Ella me dijo, diario vamos y nos apoyamos y no sé qué. Ah, no, verdad, señor. ¿Te ganas un T-Nex, por favor? Espérate, güey, hice eso y me mareé muchísimo. ¿Me mandaste el sticker? Sí, te lo mandé. Mi Baitis. Ay, Dios mío, me mareé. Buenos días, amigos. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias, Montes. Hoy es mi cumpleaños. Mándame un saludo, José Luis Arevalo. Felicidades. Las mañanitas, por favor. Mañanitas, porque ya va a cantar. Ay, ese anuncio que estamos pasando de calzones. Por favor. A ver. ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis Arevalo. Chéquense si hay ahí otro porque... Sí, sí, para juntar todos los cumpleaños. Para aprovechar. Sí, este no es el Chili's. O sea, todos en uno. En el Chili's te cantan las mañanitas. Sí, 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 personalmente. Estas son las mañanitas. No, pero necesito la pista. O sea, ¿cómo me pueden no pagar con eso? O sea, no, no, no. Pedro Infante, ¿o qué? O sea, ¿cómo? Es Vicente Fernández. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Pedro Infante. Estas son las mañanitas que canta Valrey David. Mucho mejor que los meseros del Bips y del Chili's y de los... ¿Saben qué? Podrían contratarme y cada vez que... Agarra el micrófono, sí. ¿Sabes qué es lo peor en esos restaurantes? Que te asustan. Llegan por atrás los meseros y a menos que cumplas más de 70 años, porque me imagino te puede dar un infarto, llegan y... Esta... Ah, sí, 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 sí. La batucada. La batucada llega con todo a golpear. Bueno. Buen día desde Brasil. Te cantaban las mañanitas en Italia. Sí, Tantiagulli. Ay, eso yo también diciendo. Sí, es que pensé. No puedes decir, Marca. No puedes decir. Estoy justo en eso. Ya ven cómo yo no soy. ¿El portón todavía existe? El portón. Ya no. Sí. ¿Sí? Sí. ¿California? ¿Te acuerdas de ese? Había un... Fíjate, en el California... Ay, a ver, cuéntame. Había un buffet de pancita de menudo. Yo creo que ahí a mí no me dejarían entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Había uno... ¿Lady Pancita? ¿Es Pilares donde está...? No, Lady California. Lady Pancita, güey. Es por Pilares, ¿no? Ahí dice que todos se pueden servir. Donde está una tienda de autoservicio y... Sí. Bueno. Sí, sí, siempre. Ah, ese fui. Hay una película. Era niña. Iba con, ya sabes, mi mamá, las tías, los primos, los no sé qué. Yo estaba enferma de la panza. Vomitaste. Llegué y en la entrada... En la entrada. Sí, era Lady Panza. Lady Pancita. Pero yo creo que tenía, no sé, 10 años. Ah, no manches. Sí. Debe de tener ahí mi cara. Por eso cerraron las... Con 10 años te puedes aguantar el vómito. Por eso cerraron esa sucursal. Cerraron esa sucursal porque el olor no que se fue y subsecuentemente todas las demás quebraron. Solo me acuerdo que de adentro salió un trapo volando así y ya cayó. Así como que lo lanzaron y cayó. Yo sé que no son temas para esta hora, pero el olor es de los más intensos. Imagínate, estás comiendo ahí tus molletitos. Platicamos de lo de la boda esta, ¿no? O sea, que finalmente hubo mucha gente que se intoxicó y pues empezó a vomitar y a sacar todo. Sí. Y seguramente otros del asco pues terminaron haciendo lo propio. Pues hay una película que lo narra muy bien, eso que acabas de decir. Se llama Mi Pobre Diablito o algo así, ¿te acuerdas? Ah. Que están en la de esta dando vueltas y uno vomita, y le vomita, entonces se hace fiesta de vómito. Son excelentes temas para estas horas de la mañana, pero bueno, pues... Buenos días. ¿Alguien desayunado así de...? 50 segundos. ¿Qué? Una disculpa. Una disculpita. Todos hemos tenido alguna... Todos. Todos. Pero creo que también vomitar es de las sensaciones más horribles. Horribles. De las más. De las más. Sí. Sí, no, no, no. Es que iba a ser comentado mucho más... Todavía, otro, dale, dale. No, cuando no lo puedes controlar y te sale hasta por la nariz, o sea, es muy incómodo, es muy incómodo. Un cacho de pancita, ¿sí? ¿Te suena? Sale la pancita. Baby pancita. Ay, no, 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 ya... Ya me dio... Lady pancita. Lady pancita. Pero bueno, había un buen buffet de pancita en el California. Ven, en lugar de dejarnos esos dos minutos, mejor hubieran metido una nota. Sí. Para no hablar de estas asquerosidades. Bueno, tenía que pasar algo. Siete de la mañana con 17 minutos. El combate a la pobreza, la austeridad. Se supone que eran las promesas de este gobierno, pero han sido desventidas. Las acusaciones que enfrenta ahora Rocío Nale evidencian que lo que presume el gobierno está muy lejos de la realidad. Y es que más allá de las campañas electorales, su presunto enriquecimiento ilícito, es un caso que sí tiene que ser aclarado. Un segundo. No, claro. Aparecen de la nada. ¿No se te ocurra vender merén? Respiro. Vamos, una pausa. ¿Acá? Ah, ok. Estamos preocupados porque se nos está despresurizando, Leo. Fíjate que lo único bueno de todo esto es que mi mamá nunca me ve. ¿Nos ayudas? No me va a estar diciendo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Resulta que esta mañana, Leo nos ha comunicado que se sentía como mareado. Muy mareado. Este, decías un poco de vértigo. Ajá, bastante. Entonces, por ahí decían que podía hacer la presión. Seguramente después se me va a pasar y demás. Entonces, bueno, viene aquí mi campañita. Tiene que descubrirse. Este, sí, el brazo izquierdo. ¿Te ayudo? Sí, me toca a mí, de hecho. Hola, Jera. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, nada más es como mareo, como vértigo. No, tampoco. ¿Ha vomitado? No. Justo estábamos platicando. Este, ayer a las cinco y media de la tarde. Sí, sigue adelante. Ah, no, es el otro. Sí, es que... A las cinco de la tarde, ¿qué? Última comida. ¿A las cinco allá? Cinco y media, sí. ¿Va al gimnasio? Nunca sé, no, no. Sigo al gimnasio, sí. ¿Y ya no sanó después del gimnasio? No, ya no después. Bueno, los fines de semana sí me doy unos pichos atracones. ¿A qué hora fue al gimnasio? Ah, no, pero temprano, desde las once. Ah, ok, pensé hasta en la noche. Bueno, pues ahora... No, a la una, perdón. Una y media. Con el baumanómetro, nuestro compañero de protección civil, pues, le va a tomar la presión. ¿Pero por qué haces eso, Leo? O sea, ¿por ayuno intermitente o qué? Pues sí, o sea, me acostumbré ya a desayuno un poco como a las nueve, como cualquier cosa en la tarde. ¿Supo al macerro? ¿Tomaste café ahora en la mañana? Sí, cinco, seis, seno como muchísimo y ya. Y ahorita, pues, nomás puro cafecito. No, seguro que todo está bien. A ver, nomás es para checar lo de la presión y ya estamos. Dice Mónica Romero que está mal, que no semes. Ya, pelón. Ya sé, pero pues ya me acostumbré así como... Dice que si te debes de hacer una prueba de embarazo, Carlos Ibaja. Tal vez, tal vez sí. Sí, sí, sí. Podría ser. Saludos, saludos, saludos. Otoniel, Niel. Oye, por cierto, queremos mandar varios saludos, pero por ahí nos decía alguien que nos ve en Canadá así de nunca me saluda. ¿Qué tal? ¿Saben normalmente qué niveles de presión maneja? ¿Altos o bajos? No, ni idea. Ok, la tenemos en 130, 90. Eso es... Un poquito alta, ¿no? Es correctivamente bien dentro de los parámetros, pero hay personas que manejan la presión baja. Ok. Por ejemplo, yo la manejo 90, 60 y 100.000. Ah, ya. Yo también soy de presión baja. Sí, sí. No tengo idea, sí la tengo alta o baja. Pero bueno, si está ahorita dentro de parámetros normales, entonces... Ok. No, es que sin idea. Sí, claro. Ahora con el oxímetro. Sí. A ver, pero descansa el dedo, ¿no? Podríamos checar eso, que al menos lo checáramos al día unas dos veces para ver los niveles normales que estamos manejando. Ok. Hace unos tres días para saber cuáles son nuestros niveles normales. Ok. Para saber si en este caso la tendríamos solo. Mira, es al 1994 BJ. Dice que nos ve desde Canadá, desde Alberta, que está celoso. ¿Es la oxigenación? Sí, ¿no? Probablemente sea el ayuno. Este robo de 127 servidores públicos. Pero digo, llevo haciendo esto cinco años, o sea, de comer cenar a las seis y ya hasta el día siguiente como a las nueve. Incluso ahorita nada más es el color café lo que traemos. La creación del fondo de pensiones del bienestar. Y de la mano el gobierno ya no sabe de dónde sacar dinero. Sí, pero sí que nos estamos bien. Probablemente sea el ayuno. Probablemente sea el ayuno. No, sí. Dormí súper bien. Probablemente sea el ayuno. Ok. ¿Te sigue sintiendo maredo? Poquito, pero... Ajá, sí, solo es el vértigo. ¿Quién sabe qué? ¿Cómo? No, nada, nada, nada. Todo lo demás súper bien, nada más, o sea, por ejemplo, muevo tantito la cabeza y siento que... Sí. Pero bueno, supongo que se pasará. El combate a la pobreza y la autoridad del gobierno son desentidas. ¿Puede ser que desayunan algo? Ok. Ok. Un dramamín o una de esas cosas y ya está. No, sería como metroproponida o infinidol, cualquiera de los dos. Ok. Para quitar ahorita el vértigo que tenemos. Mientras tanto, en México la pobreza extrema aumentó el precio de la farmacia como ocho y media o nueve. O con los médicos también. Pero que primero desayune. Ajá, ahí te echamos algo. Un móvil así puede ser que se la tome. Ok. Para que tolere la viola, porque si... Si empezamos con... Sí, es como... Es fuerte. Ok. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por todo. ¿Cómo te llamas? Gracias, Ángel. Es un verdadero ángel. Eres un verdadero ángel. Gracias, hermano. ¿No está? Ya está. Gracias, Baitis. Gracias, amigos. Presión ocular, dice. Presión ocular. Pues quién sabe. Es que luego también ya te metes algo. O sea, si ahorita me pongo a googlear... O sea... Pues sí, pero dice que te cuides más. Mónica Romero. Sí, me cuido. Hago ejercicio todos los días. Wendy, que tomes vitaminas y comas a tus horas. No está bien saltarse comidas. Dice Marisol que no debes de hablar cuando te toman la presión. Y estabas platicando. Bueno, ya vamos al aire. Gracias a todos por sus mensajes. ¿Quieres ir a comer algo ahorita? No. Va a haber tacos, ¿no? Creo. ¿No? Me habían dicho que sí. Y hemos visto últimamente con estas iniciativas de reforma, etcétera, que el gobierno está buscando desesperado dinero a ver de dónde más puede sacar. Es una nueva medida esta, la de aumentar los impuestos a las importaciones de los siguientes productos. El aluminio, el calzado, madera, entre otros artículos. Y con ello están buscando, pues sí, ganar más dinero. Pero, pero, ojo, porque es un precio que al final terminamos pagando nosotros, los consumidores. Esta investigación FIA que les vamos a presentar a través de Geraldine, que además, de verdad, felicidades por esto. Se trata de los olvidados. Así es. Las historias y narrativas de personas que viven en pobreza extrema. Quiero compartir con ustedes. Y es la falta de oportunidades, Gera. El otro día platicábamos precisamente de un estudio realizado en nuestro país donde decía que siete de cada diez personas que nacen en pobreza extrema mueren así. No tienen posibilidad de tener acceso a una mejor vida y es terrible lo que nos presentas. La violencia, la inseguridad, las adicciones, niños que están viviendo en medio de esa insalubridad. Es terrible, de verdad. Y vimos todos los problemas sociales que se desencadenan. Y bueno, no tienen identidad, no tienen nada. Antes, mejor dicho, los olvidados. Muchas gracias, Gera. Gracias. Nos vemos la semana. Gracias. Pedazo de investigación. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Y cuando regresemos... Como salen de tu casa. Gera, ven. Vente, Gera. ¿Ya te quitaron el micro? No, Gera. Ya le están microfonando otra vez a Geraldine Aragon, que se echó un pedazo, pedazo de investigación. Fía, yo la vi esta con Javier ayer y sí está, es brutal todo lo que narra. O sea, y es que nunca antes, mejor dicho, los olvidados, porque son personas que, pues, de pronto están rezagadas socialmente y, pues, tienen su propia manera de tratar de sobrevivir. Está destacando. Pásale, Gera. Está súper fuerte. Vete, Gera. No me malinterpreten, me refiero a que no cuentan porque justo no tienen una identificación, digamos que no son importantes tampoco para los candidatos porque no tienen un INE y no van a votar. Sí, entonces ellos literalmente... La señora, ¿cómo decía? Es que ella mencionó los programas sociales que se lo saben más ellas que nosotros que estamos aquí. ¿Por qué? Porque les han ido a prometer cosas y siguen ahí, ¿no? Y los lanzaron de algún otro rincón y encontraron este rincón desde hace siete, ocho, diez años. Es el único donde no los molesta, pero tampoco les importa. Sí, no. ¿No? Porque no conocen otra realidad. Así es. Hablar de pobreza extrema es hablar de personas que no tienen acceso a servicios básicos. No tienen baño. Luz. Drenaje. Drenaje. Exacto. Agua. Y tratar de vivir con lo que tienen al día y además con una, me imagino yo, terrible inseguridad de que lo poco que tienen seguramente en algún momento los han tratado de quitar. O sea, es como tierra de nadie. Salimos corriendo casi, casi porque la persona que me llevó obviamente conoce la zona. Me dice, nos tenemos que ir ya. Ah, sí, yo me falta grabar. Es que ya nos tenemos que ir. Pues que hay un punto rojo ahí, donde también aparte venden droga. Y pues las autoridades no pasan, ¿no? Pasan las patrullas en la noche. Dice la señora, en la noche cerramos y no salimos. Porque todo lo que se desencadena alrededor es todavía más inseguridad. Todos, tristemente, todos te cuentan, todos tienen un muertito dentro de su casa. Un hijo que velar, un hijo que le... con una fotografía y una veladora. ¿Por qué? Porque lo mataron. Y de pronto... Todos terminan mal. Y la parte de lidiar con esto a través de las drogas, que también se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y aparte de todo, ya es una situación para ellos normal. Vimos a la señora que lloraba porque tenía una parálisis facial. Pues de tantos problemas que vive. Y su hijo a un ladito se estaba drogando. Sí. Para ella, no es que sea normal, pero no puede hacer nada. Me dice, es que ya nadie me da trabajo porque tengo 50 años. Hoy en día, una mujer de 50 años es una mujer joven. Claro. Pero ella está acabada. Sí. Acaban con la felicidad de una mujer, acaban con la niñez. Una niña de 17 años sigue siendo mamá que se embarazó a los 14 años. Decía que... Decía esta chava, es que ningún trabajo, si no tienes mínimo, creo que la primaria, ¿no? Así es. Entonces, también es un círculo donde no puedes terminar de salir de ahí porque no tienes estudios. Pero no tienes estudios porque creciste en un ambiente donde eso prácticamente está hasta el último. Ahora las autoridades... No tienes que sobrevivir. Las autoridades han dicho que bajó la pobreza. Esto es pobreza extrema. Sí. Esto ellos no lo toman en cuenta. Y yo creo que nos hace falta más saber delimitar los términos, conocer más qué está sucediendo en nuestra ciudad. Esto es extremo, esto es terrible. O sea, al final no te fuiste a la zona serrana de algún estado en el sur del país. Es la zona conurbada donde, pues obviamente en estas grandes ciudades como la Ciudad de México, etc., pues dicen hay más posibilidades de salir adelante, más trabajo tal vez, formal o informal, porque es una realidad en México. Y aún así no lo logran. Entonces, imagínate si trasladas este tipo de cosas a lugares más alejados. No, y creo que lo preocupante es eso. Digo, Yera, tú recorres las calles todos los días y puedes identificar estas casitas que se van formando incluso en paraderos del metrobús. Sí. O sea, que son casitas improvisadas de una lona, ¿no? Con lo que encuentran en la calle, en la basura. Y muchas veces es eso. O sea, de la basura comen, de la basura viven. Y así es como empiezan ellos a construir sus días. A mí me preocupa mucho qué va a pasar con nuestro país porque, por ejemplo, ahorita, en época de elecciones, ellos, ¿están pensando en ellos? No. Todos los que están haciendo campaña, ¿están pensando en ellos? Y sabes que luego por eso... ¿Qué van a hacer por ellos? Es una verdadera mentada de madre, ¿no? Como las personas dentro del gobierno, sin importar el partido político que sea, que, pues, pregonan esta austeridad y es que el pueblo y demás. Y luego resulta que tienen muchas propiedades, que hay corrupción, que se pasean con relojes súper... Entonces, de pronto no tiene sentido el discurso contra lo que están haciendo. Y además en un país que tiene gente viviendo así, o sea, ahí es donde sí es una mentada de madre, la verdad. El tema natal está creciendo. Hay más niños cada vez en una situación como esta. ¿Qué les espera, no? Sí, entonces, obviamente no... Pues no se trata de justificar, pero los que caen en las drogas están buscando también de alguna manera adormecer el dolor por el que viven. Decían, pues, la pareja de chavitos, porque tienen 15 y 20 años, ¿no? Con una hija de dos o un hijo de dos. Entonces, a veces no tenemos ni para comer. Entonces, los pocos pesos que podrían estar utilizando para alimentar a su familia, a estos chavos que golpearon incluso a su mamá, en lugar de ayudarle a decir, voy a comprar algo para que podamos comer, lo usan para drogarse. Otra cosa también, por ejemplo, están muy preocupados por acabar con las grandes redes de narcotráfico. Y vemos, esta es la raíz. Sí. Esta es la raíz donde se distribuye, donde se encuentran aquellos que son pobres, pero que se están metiendo en ese tema y que los están dejando hasta trabajar ahí, porque no hay vigilancia, porque no hay seguridad, ¿no? Y es que, de pronto, personas que crecen sin oportunidades reales... Y no la van a tener. Llega un grupo delincuencial, claro, y les dice, yo te pago esto, esto y esto, te doy seguridad para tu familia, pues, de pronto... ¿Quieren comer? Sí. No los justificamos, ¿por qué quieren comer? Sí, no los justificamos, pero, pues, eso es un poco común. Gracias. Es una realidad súper difícil, muy cruda y muy difícil. Los dejo y gracias por invitarme. Muchas gracias, mi señora. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Sí, nos vemos. Gracias. Y bueno, sigue la lucha para llegar al final. La ingeniera, la doctora y el licenciado se enfrentan al reto de esta semana con peculiares acompañantes. A bordo de ajolotes, los aspirantes se enfrentan una vez más en esta competencia, librando todos los obstáculos que a veces ellos mismos se están poniendo. Siete de la mañana con 54 minutos. ¿Qué suena el silbato? Vea, hasta Roberto le entra el... Hola, Álvaro, buenos días. Buenos días, feliz día del fanático del Cruz Azul. Muchas gracias, señor. Es cierto. Sí, hoy es el día de la Santa Cruz. No, o sea, lo digo... Sí, 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 claro, claro. Saludos a todos los que se dedican a la obra, a todos los que admiran a ese gran equipo, a todos los que hoy se van a vestir de gala, a todos ellos, en verdad... A todos ellos, por eso voten por mil. Sí, sí, o sea, yo estaba a punto de ya tachar aquí algo. Oigan, cosa clave, no hay previas, no hay que bueno, le pongan el 8.45. ¿Cómo se prepara? Sí, 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 se prepara. Ajá, exacto, ves, y sale a darse. En 15 minutos ya están dando de tux. Pues pon tú que este... Claro, claro. ...y vas en rápido, se la van a perder. Perfecto. Oigan, el Cruz Azul ya tiene rival para los... No, está fácil, pero si pasa el Pachuca, pues aquí ya habrá un muchacho muy triste. Porque, pues, ¿quién es el papá en la América? Papachuca. Papachuca. Tenemos dos papás, el Toluca y el juego tienen una fotografía. Imagínense ver fotografía de 20 años. Sí, de cómo han ido. No, y además de los 50, los 70, sí se... Sí, qué bonito. Esperemos llegar a esa edad moviéndonos bien. Claro, sí, por favor. Ojalá, bueno, esto es lo que tiene que saber antes de salir de casa. Pero se los cambiaron para que ya no regresen. No vayan ni hoy y regresen hasta el martes. No, no, lo de Roberto Ruiz es preocupante. No, es preocupante. No, pero no, con razón. Se queda con lo Ruiz Lara. Se queda con el albañil. Abrazo a la distancia.